Bueno, nos vamos a la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, está Rodríguez Larreta anunciando nuevas opciones laborales para los beneficiarios de planes sociales. Ustedes saben que la Ciudad de Buenos Aires empezó a poner condiciones para quienes reciban un plan social de la Ciudad de Buenos Aires para poder mantenerlo. Los planes sociales tienen que ser directos, tienen que ser temporales y deben incluir una contraprestación para que los que lo reciban puedan vivir cada día mejor. Hoy, Ciudadanía Porteña, que es el plan de asistencia de la ciudad, va directo del Estado al beneficiario. No tenemos intermediarios. Y también ya incluimos algunas contraprestaciones, como mandar a los hijos a la escuela. Pero podemos hacer más, vamos a hacer más. Por eso, hoy queremos presentar una nueva medida, cuyo objetivo es no sólo garantizar una contraprestación adicional, sino también limitar la temporalidad del plan para que sea una ayuda en la emergencia, pero que esa ayuda nunca desincentive la búsqueda y conseguir un trabajo. Yo en esto soy claro. Toda persona que esté en condiciones de trabajar y reciba un plan, tiene que capacitarse y buscar activamente un trabajo. Ese es el objetivo de esta medida. Hoy tenemos en Buenos Aires más o menos 10.000 personas que reciben un plan y que además trabajan de manera informal, en malas condiciones, obviamente, sin derechos, y además su trabajo no les alcanza para dejar de ser pobres. Más del 60% de los que reciben planes no terminó la secundaria. El jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, anunciando, en este caso, opciones laborales para aquellos que cobren, vamos a diferenciar y aclarar, hay planes sociales que son a nivel nacional y hay planes sociales que pertenecen al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para esos planes, el gobierno empezó a poner condiciones. Digo, tenés que presentar o tenés que estudiar, tenés que presentar certificados de escolaridad, y en este caso, hay opciones, están planteando opciones laborales porque vos tenés un plan, te van a ofrecer trabajo, si no aceptás el trabajo, obviamente, el plan te lo van a terminar retirando.